¡Suscríbete al canal! Con el público se han ganado un lugar especial en el corazón de los mexicanos. Ambas son sumamente populares en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde, juntas, tienen más de 8 millones de seguidores. Tanto Gali como Andrea suelen compartir fotos de su día a día, a sus viajes y proyectos en los que participan. Sin embargo, en esta ocasión, parece que se pusieron de acuerdo para tener una competencia, y una sensual competencia en la que la ganadora sería aquella. Con más likes en su sensual foto. Resulta que hace unas horas, Andrea Legarreta compartió una imagen en la que... Aparece utilizando un diminuto short de color rojo, chamarra de mezclilla y sombrero negro mientras se encuentra descalza. ¡Qué hermosas! Piernas, he pasan los años y sigues estando hermosa, eres una mujer que lucha, que se mantiene bella y que transmite... Su energía al mundo, son algunos de los comentarios en la publicación. Para no quedarse atrás, Galilea Montijo subió una... Instantánea en la que aparece en uno de los pasillos de Televisa vestida con un atrevido atuendo de color azul... Y botas negras. ¡Feliz semana! Escribió la conductora. Algunos usuarios aseguraron que las féminas se enfrascaron en una pelea para... Demostrar quién de las dos tiene las mejores piernas, mientras que otros solo agradecieron las sensuales imágenes. ¡Anímate a comentar! ¡Creamos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments